Con una inmunización a un centenar de adultos mayores realizada en la Casa del Folclor, el municipio de Osorno inició la campaña de vacunación contra la influenza. Este año, el Departamento de Salud Municipal dispuso la vacunación en todos los Cefam y postas rurales a los grupos objetivos de esta inmunización, donde la idea es que concurran en el horario establecido. Todos los centros de salud tienen vacuna, el equipo de salud rural, de 8 a 5 de la tarde. Se vacunan todos los niños de 0 a 23 meses, los adultos mayores de 65 años y más, y los pacientes crónicos, los pacientes que tengan hipertensión, diabetes, dislipidemia, que tengan alguna cardiopatía, alguna alteración neurológica, todos ellos se vacunan. La doctora Jimena Acuña indicó que iniciar la vacunación con los adultos mayores responde a la idea de prevenir la ocurrencia de la influenza, que puede tener consecuencias graves en la salud. Además dijo de derribar el mito sobre que al vacunarse, la persona se enferma, lo cual, indicó la jefa del Departamento de Salud Municipal, no es así. Es el grupo más vulnerable, con los niños menores de 23 meses, ¿no es cierto?, y los adultos mayores son los grupos que mayor complicaciones tienen, y con eso disminuimos, con esta vacuna disminuimos la mortalidad, la morbimortalidad en ellos. Bueno, una iniciativa súper buena, ¿no es cierto?, tener estos grupos que son vulnerables. Ellos tienen mucha conciencia de vacunarse, pero también hay muchos grupos de adultos mayores, o mucha gente de adulto mayor, que no tienen la conciencia de vacunarse por el hecho de que en la última vacuna estuvieron, les vino como una gripe, chicas, un resfrío. Eso puede suceder, pero nunca van a tener la influencia propiamente tal. Por último, la doctora Jimena Acuña llamó a la comunidad a la prevención en este tema, donde dijo, es clave el lavado constante de manos, cubrir la boca y la nariz cuando se estornude, además de evitar cambios bruscos de temperatura y tener buenos hábitos de salud, tomando por ejemplo abundante líquido y comiendo también alimentos nutritivos.